Bebé, no sé si hablo mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos y no entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan contaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes Eso entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Débate, te asusta que No te me vayas sin la tanda de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto suyo no siga tener la mente Tienes amor pa' la noche pa' que me enseñes de hacer Todo lo que sientes Mi abuela que no tiene nada inocente Como peligro, que no quiero nada más Que soy contigo, tengo que empezar mejor Tranqui, déjalo así Tengo que irte a hablarme aquí Pregate, ven a mí Pregate, ven a mí Baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Béstame, suéltate No te me vayas sin la tanda de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar, mi número Solo tienes que llamar cuando me echas de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos No, la nena es de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad y un beso me robó No, no tenemos que hablar Si con mirarlo no entendemos No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, bien, suéltate No te me vayas sin la tarde de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila Fue a la... Alejandro Con Selena Y me lo da a a a a, ni Gracias por ver el video.